¿Qué tal amigos? Les saluda John Paul y Rías. Hoy ando un poco diferente por si no me reconocen, porque ando en el Festival de Catrinas y Catrinas 2022 del Min, pero quiero invitarles a ustedes a que se suscriban al canal de Tito Chingón, porque eres la mera chispa. No contaban con mi astucia. Suscríbanse. Cielos, qué macizo. Cielos, qué macizo. Cielos, qué macizo. Cielos, qué macizo. ¡Gracias! 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 ¡Ah, caray! Eso sí me interesa En conmemoración del Día de Muertos En asociación con la Embajada de México en Honduras ¡Maravillosa jugada! Me está ayudando ahorita Marcel Pueden ver acá su pulgar Muchas gracias a Marcel que me está ayudando a hacer esta intro Así que una gran persona chingona ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes mi respeto, Stark! ¡Gracias, Marcel! Chicos, les invito a que si no están suscritos al canal Activen el botón de la campanita Para que cada vez que yo suba un video Le doy a todos ustedes mi contenido No olviden darle like porque así me ayudan bastante Y pueden suscribirse a mis redes sociales En Instagram y en TikTok Así que ¡Bienvenidos al evento! ¡Gracias! 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 Ahora sí viene lo chido!!! ¡Gracias! Amor Si así no quieres Te puedo hacer Tu malidad No te dejes tener Pero pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Es que ahora Me quiero sentir Y lo que Tú vas a vivir Pero recuerda Nada es perfecho Y tú lo verás Más de mi costas Mejor estar más Me lo cariño Sincero jamás Sorrías De un dentro Un día Llorona Cuando al pasar Yo te voy 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 Yo te invito Yo te voy Yo te voy Yo te voy Y en los brazos, en el camino que nos dijeron, en su vida. Y en los brazos, en los brazos, en los brazos, en los brazos. Y en los brazos, en los brazos. Y en los brazos, en los brazos. Y en los brazos. Y en los brazos, 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 en los brazos. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Y consigue el permiso de su papá, pero debido a la guerra, pues tiene que ir a defender su país. Cuando está en su despedida, ella obviamente con el miedo de que no va a volver y que es muy pronóstico, le dice que, él empieza a llorar y él le dice, mi llorona, voy a volver, sea la vida de la muerte. Y por eso la muerte, dulce y segura, dolor y placer, apasionado, segura, invencible. Allá vamos todos, taciturnos, al final, donde inicia con una sonrisa salada y con lágrimas de alegría para despertar de un sueño eterno. Gracias. 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 , gracias. 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 Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Tu razones, celettes, mamá, cántame la salvunda. Con el bebé, tu Dios La gloria de todos y a soles Canta al agua de ti, a la hermana Y alegre de los corazones No me llores, no No me llores, no Y es que si lloras, yo pelo En cambio, si no me ganas Mi amor Esta historia continuará De inmediato La gloria de todos y a soles La gloria de todos y a soles La gloria de todos y a soles La gloria de todos y a soles